saludos banda pues buenas noches pues hoy vamos a probar una nueva distribuidora que acaba de salir y vamos a ver sus beneficios está la pueden encontrar como vamos escriben en su vamos music en su ordenador aquí lo encuentran es esta primerita que se ve en la parte de aquí vamos music le podemos poner traductor a español vamos a darle clic pues bueno miren aquí primero te dice que vendas tu música en todo el mundo se puede obtener tu música en spotify apple music tiktok youtube tidal entre más aquí te dice que puedes mantener el 90% de propiedad de tu música y mantén el control de tu carrera lanzamientos lanzamientos ilimitados y soporte para artistas en la parte de abajo te te va dando más información por ejemplo tu música merece ser escuchada abrir cuenta aquí nos aparece lo que es la la como se le dice la verificación de artistas en spotify por ejemplo a estos son sus servicios distribución de música distribuye tu música a más de 150 tiendas digitales por una fracción de tus regalías división de regalías divide tus regalías automáticamente con tu equipo y mantén el control 3 atención al cliente premium 24 horas al día 7 días a las semanas en tu idioma para tu equipo también cuentan lo que es marketing tenemos el marketing listo para lanzar su carrera al estado principal y la otra es de las estadísticas de tu plan acceder a las estadísticas de tu música diariamente y compártelas con tu equipo por ejemplo aquí te dice que puede haber un descubrimiento global aquí te dice que consigues consigues nuevos fans de todo el mundo aquí podemos ver el tablero que ellos te ofrecen y las estadísticas de cómo vas si vas creciendo vamos es una nueva distribuidora que acaba de salir que está muy 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 bien deberían probarla para que cheque aquí aquí dice porque puede ser recomendado vamos por ejemplo más regalías modo de descubrimiento marketing gráficos de spotify y socios premium aquí podemos ver lo que es el tablero enseguida vamos a realizar lo que es abrir nuestra cuenta le damos a abrir una cuenta esperamos a que cargue por ejemplo aquí banda lo que vamos a hacer por ejemplo luis fernando lo que es tu nombre ahí sería tu nombre pero sin dejar un espacio luis fernando y abajo van tus apellidos igual no vas a dejar ningún espacio así por ejemplo si tú dejas ese espacio que yo dejé ahí te dice que no no este no debes de dejar espacio así que nos regresamos aquí ya tú le debes de poner que eres de méxico o desde la parte del mundo que sea por ejemplo yo le voy a poner méxico porque soy de méxico aquí pones lo que es tu correo electrónico tu contraseña y confirmas tu contraseña y ahí le vas a dar clic a esa casilla y le vas a dar registrar yo como ya te cuento con una cuenta yo como ya te cuento con una cuenta este ya la abrí y todo pues le voy a dar login enseguida lo que les va a aparecer en su correo de gmail es confirmar lo que es su cuenta te da un correo y a tu le das confirmar y ya vas a tener acceso a lo que es tu cuenta por ejemplo ahí le vamos a poner lo que es la contraseña y el correo enseguida te llega un código a lo que es tu correo electrónico para tener seguridad más que nada y aquí te llega aquí le das copiar regresas a lo que es el sitio web y le das zoom ahí esperas a que abra perdón esperas a que abra aquí lo puedes traducir en español o en cualquier idioma por ejemplo aquí en lo que dice crear una versión aquí es donde tu vas a abrir le vas a dar clic en comenzar y aquí te va a ir explicando el tipo de tamaño el tamaño y el peso de la de lo que tiene que llevar la música ahorita vamos a esperar a que cargue porque está un poco lento mi internet aquí detalles de lanzamiento ese es el primer paso sube tu lanzamiento detalles de lanzamiento es muy fácil el subir la música no voy a decirles que no es súper mega fácil te da todos los pasos y todo por ejemplo título de la canción supongamos aquí te da por favor escriba exactamente como le gustaría que se muestre en línea no aceptamos todo en mayúsculas mantenemos los títulos solo en mayúsculas y minúsculas no coloque artistas destacados ni otros nombres de artistas en este campo guárdelo para los títulos de las canciones en la página siguiente aquí por ejemplo nuevo lanzamiento si es un nuevo lanzamiento que tú vas a a sacar o así pues ya le das por ejemplo supongamos tú y yo si es si el tema es un cover o un sencillo que ya existe ya le das en la parte de aquí donde dice reedición de un álbum o sencillo existente pero si es totalmente original le das nuevo lanzamiento aquí tú escoges el artista principal por ejemplo le puedes dar crear artista este es mi nombre de artista mío y agarras y ya lo tienes aquí ya en caso de que tú tengas otro artista ya en caso de que tú tengas otro artista tú se lo das o sea tú lo subes esto también sirve como para productores para sellos que tienen varios artistas que manejan varios artistas por ejemplo aquí le das otro crear otro artista y así sucesivamente por ejemplo aquí si son más de tres artistas que hiciste una canción con más de tres artistas le pones varios artistas en caso de que es la más seas tú el que haya cantado perdón que seas tú el que haya cantado le das tu apodo artístico fecha de lanzamiento por ejemplo aquí te explica muy bien fecha de lanzamiento seleccione una fecha de lanzamiento en el futuro espera dos semanas para asegurarte de que tu sencillo o álbum esté disponible en todas las tiendas en línea por ejemplo normalmente muchos les dan lo que es un mes por ejemplo si hoy es 14 supongamos 14 de octubre te vas a lo que es 14 de noviembre más que nada para que le de tiempo a la plataforma y todo eso de este como les puedo decir de 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 subirlas o de mandarlas a tiendas digitales por ejemplo ya la pusiste y aquí te dice fecha de reserva de iTunes quieres agregar un pedido anticipado de iTunes ya tú le puedes poner sí o no por ejemplo género de lanzamientos e información del sello discográfico en caso que tu música sea rap agarras y buscas lo que es hip hop y rap y ya el secundario puede ser rap alternativo en caso de ya en la parte de aquí de código upc código de barras del producto por ejemplo la plataforma te asigna lo que es automáticamente uno pero en caso de que ya esa canción la tengas y todo ya le das en tengo mi propia upc en caso de que lo tengas pero si no la misma plataforma te va a asignar un este un upc automático por ejemplo aquí independiente artista independiente por ejemplo si tienes su propio nombre de sello discográfico ingreselo aquí ya por ejemplo aquí le das agregar en caso de que tengas un sello o algo ya en la parte de aquí en la parte de aquí el año que se lanzó originalmente el álbum o igual puede ser cuando tú lo grabaste supongamos que yo lo haya grabado el día 13 que es el de acá es el que le puse en la parte de arriba ya lo lleva por ejemplo el año que se lanzó el álbum titular de los derechos de autor eso es muy importante por ejemplo la persona artista o sello que posee los derechos de la música por ejemplo podría ser el nombre de una banda un nombre de artista o un nombre de sello discográfico si se deja en blanco el valor determinado será el nombre del artista si tú eres algún sello o eres artista independiente pues aquí ya normalmente tú le pones lo que si eres independiente le pones pues tu apodo por ejemplo yo le doy siguiente aquí dice si su lanzamiento no tiene voces active el botón de arriba pero como tiene voces no vamos a activar ningún botón aquí idioma su lanzamiento es instrumental ahí es donde por ejemplo si tú vas a subir una instrumental o vas a subir este alguna música con voz este ya le das aquí por ejemplo si si tu lanzamiento es instrumental y si no es instrumental aquí le das o sea que ya traiga voces y todo si trae voces ya buscas lo que es tu género tu género disculpen tu idioma buscas lo que es tu idioma el latín agarra lo que es tu lanzamiento de latín por ejemplo aquí esto es lo más importante lo que les quería demostrar lanzamientos de ilustraciones por ejemplo aquí sube el suyo el tuyo perdón requisitos de arte el nombre de la obra debe coincidir con el nombre de lanzamiento el formato del archivo debe ser jpg o gpg o png en color rgb el tamaño del archivo debe ser mayor a 10 mb para que estén al pendientes dimensiones de la imagen de al menos tres mil por tres mil píxeles el cuadro perfecto el arte no debe contener direcciones de sitios web ni enlaces de redes sociales no aumenta no aumente el tamaño de las imágenes ya que esto hará que vuelva borrosas y puede ser rechazada si tu imagen es borrosa lógicamente va a ser rechazada aquí 4 el paso 4 es disponibilidad en tiendas en línea por ejemplo aquí te dice todas las plataformas digitales a las que va a ser lanzada sin ningún problema y ya en la parte de acá el paso 5 es disponibilidad del país en este un lanzamiento es este un lanzamiento mundial tú ya le pones sí o ya le pones no necesito no necesito seleccionar países pero si es sí si tú quieres que tu canción llegue a todos los países déjalo en sí no le muevas nada si tú quieres que llegue a un país exactamente por ejemplo México llega a toda la república mexicana y en la parte de aquí le das guardar y cargar pistas ahí se va a cargar esperamos a que vuelva a cargar le voy a poner pausa tantito banda porque como que está fallando un poco mi internet bueno pues ya regresamos ya regresamos ahora vamos a subir lo que es la pista aquí te dice los requisitos de audio solo formato de archivo web tamaño máximo de archivo de 250 mb por pista tiene que tener 16 bits 44,1k o 24 bits 44,1k 48k, 96k y 192k solamente no aceptamos archivos web de 32 bits para que lo tomen en cuenta no cambia el nombre de la extensión extensiones de archivos por ejemplo mp3 a wap sin convertir el archivo correctamente tamaño máximo de álbum de 25 pistas por ejemplo si tú vas a lanzar lo que son varias pistas pues son 25 máximo aquí le das el nombre de la pista y aquí tenemos otra otro de eso donde te ayuda dice si es necesario agregue títulos títulos de versión entre paréntesis por ejemplo pista 1 versión en vivo cualquier información adicional del paréntesis debe ir entre corchetes por ejemplo pista 1 versión en vivo edición de radio aquí por ejemplo le ponemos tú y yo título de la versión tú y yo ahí va a ser Lil King en un nv el nombre del artista aquí agregar artista destacado ahí por ejemplo a ver cómo les puedo decir por ejemplo puedes crear otro artista en caso de que haya más artistas y aquí vemos idioma de la pista latín compositor ahí pongan mucha atención compositor y créditos ahí donde está marcado dice esta es una canción original de la que tengo del 100% de los derechos de distribución o sea que son tuyos en caso de que vayas a darle clic en la parte de abajo dice esta es una versión de la canción para información sobre la entrega fundas haga clic aquí a lo que abajo se refiere que si es de algún otro artista la letra tú tienes que ahora sí que como te diré repartir la regalía más que nada si tuyo es el sonido es muy diferente pero si tú eres compositor aquí le vas a poner compositor a ver permítanme ajá tú eres el compositor y todo aquí para cualquier información le pones cantante ahí está compositor y cantante ahora la siguiente parte es hora de inicio de tiktok deja que el algoritmo decida por ejemplo que ellos decidan a donde pueden entrar o que de que número de que segundos a segundos puede utilizar o que minuto a que minuto eh más que nada déjalo así para que ellos escojan escuchen toda la canción y ya ellos escojan su propio lo que quieran este ahora sí que escuchar vaya aquí asignar automáticamente un ISRC si tú tienes un ISRC le das en la siguiente casilla si 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 no tienes si quieres que te lo cree automáticamente ponle sí por ejemplo si tu contenido es explícito eh tú tienes que marcarle en la parte de aquí y si no es explícito le das ahí por ejemplo aquí le das guardar canción en la lista de pistas aquí le das click listo aquí supongamos que ya tienes todo nombre de la pista es a lo que volvía le das tú y yo abajo igual le puedes poner tú y yo abajo más que nada por ejemplo si es como te diré si es un remix si es alguna alguna este versión de álbum o así adelante si no pues ponle título de versión le puedes poner original ya como ya tienes todo ya aquí te pide que subas subir lo que es tu ahora sí que tu pista con tu voz y todo aquí por ejemplo creo que la tengo a ver mmm es esta vamos a ver si la agarra por ejemplo aquí ya me salió un problemita y aquí es donde me dice más que nada tienes que ver bien que sea lo que te pide ahí vaya pero ya en la parte de revisar y enviar ya tú lo checas por ejemplo aquí le das enviar álbum aquí lógicamente me dice cargue el archivo de audio web pero ya pasando a los otros lo que es revisar y enviar ya revisas que estén bien tus datos y todo y entonces lo envías y ya te vienes a lo que es tu panel de control y ya lo que va a salir es en tu catálogo por ejemplo ahí en el catálogo van a salir todas tus todas tus por ejemplo este quedó incompleto porque no tengo la instrumental la base pero pues es un es un ahora sí que como una ayuda para que ustedes más o menos vayan viendo y ya en la parte de aquí te va a aparecer por ejemplo completado, incompleto, rechazado y me imagino que te va a dar porque fue rechazado incompleto va a ser porque te faltó algún dato ya de aquí te vuelves a por ejemplo aquí de hecho te sale lo que es el panel nuevo lanzamiento si tú quieres lanzar un nuevo lanzamiento le das clic mi catálogo por si quieres ver tu catálogo aquí ventas ganancias de regalías tendencias de ventas mis servicios por ejemplo marketing avances del artista y lo que son aquí donde dice cuentas sale configuración de cuenta el pagar historial de pedidos y aquí es donde puedes contactarte con ellos aquí es por ejemplo aquí te va a aparecer lo que es ahora sí que que tu pago aquí saldo disponible pues tengo cero lógicamente verdad por ejemplo aquí las tiendas tardan al menos tres meses en declarar su declarar sus ingresos subimos informes de ventas mensualmente entre el 8 y el 10 por ciento el 8 y el 10 de cada mes disculpen disculpen por ejemplo su saldo disponible puede fluctuar según el tipo de cambio actual con la moneda de origen aquí es donde te aparece todo te da información y todo y pues amigos aquí se van nuevamente a su panel de control y así de fácil es este crear una cuenta en bamunmusic.com para que vayan y la utilicen de verdad es muy fácil muy sencillo de subir tu música de manejarla por ejemplo último lanzamiento y te va a salir aquí más abajo te salen lo que es pago de regalías división de pagos y tú hiciste colaboración con algún otro artista ahí van a divisiones de pago análisis de transmisión y así sucesivamente bueno amigos pues esto ha sido todo vayan y de verdad les recomiendo lo que es vamos music.com en la parte de los de la descripción les voy a dejar lo que es el enlace para que vayan crean su cuenta y es muy fácil ahí recomiendenlo con sus amigos si es que les agrada que yo sé que si les va a agradar porque es una plataforma muy fácil muy fácil de utilizar de subir tu música y todo bueno banda pues espero que les haya gustado este vídeo y de verdad se los recomiendo utilicenlo vayan y bendiciones bonita noche a todos